Luis, disculpad a las desprolijidades, vinimos al lugar convocado por los vecinos. ¿Nos pueden decir qué es el trabajo que se está haciendo? Sí, estamos en un predio municipal que en algún momento se había donado a la Dirección General de Escuelas para hacer un edificio para hacer capacitaciones. En su momento no prosperó, eso no se hizo y bueno, el terreno volvió al municipio y bueno, había un galpón atrás que estaba muy vencido, que era un peligro. Bueno, la idea es sacar el galpón y bueno, se va a disponer de este terreno para lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano. Así que se va a estar, ahora se demuele esto por un tema de precaución, no vaya a ser cosa que se cayera arriba de alguien y después vamos a estar trabajando para hacer acá una dependencia de desarrollo humano. Si acá vendría parte de desarrollo humano del municipio. Exactamente, exactamente. La persona que está viviendo en el lugar, no sé si sigue estando, porque bueno, amigos de la señora nos consultaban, realmente no sé si sigue estando en el lugar. Sí, sigue estando, la mujer no la vamos a tocar, la mujer va a seguir en su casa, la idea es hacerle como un pasillo, una entrada independiente y lo va a seguir ocupando, porque obviamente la idea no es desalojarla, sino dejarla ahí donde está, lo que sí es seguir usar todo el resto del terreno. ¿No es peligroso, digamos, el trabajo que se está haciendo tan cerquita a la casa? No, 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 ella tiene un patio, no, no, nosotros cortamos ahí, desarmamos el galpón, la parte de la pared de ella no la tocamos para nada, se saca esta parte precisamente porque está peligrosa, el resto no se toca. Perfecto, entonces nos quedamos tranquilos, la señora va a seguir estando en su lugar y bueno, lo que va a venir acá es parte de desarrollo humano del municipio. Exactamente, parte de desarrollo humano del municipio. Listo, Luis, muchas gracias, disculpa la desprolijidad. No, por favor, gracias a vos.